Gracias por estar con nosotros. Retomamos el tema del censo, los resultados y las reacciones que ha tenido el departamento de Chukisaca, si las ha tenido, estas reacciones. Hemos estado más en el baile, en el folclore, en la entrada de la Virgen de Guadalupe y nos hemos ocupado de otros temas. Para hablar de esta situación, para el análisis, viene Germán Gutiérrez. Doctor Germán Gutiérrez, ¿cómo le va? Buenas noches, lo tengo en pantalla, bienvenido. Irán, muchas gracias, buenas noches, a tus enteras órdenes. ¿Cómo califica usted las reacciones, si las hubo, del departamento de Chukisaca en un tema tan importante, esencial, que va a repercutir en la planificación, en la cantidad de representación política, en la cantidad de recursos económicos y que tiene otros impactos también? ¿Cómo califica estas reacciones, doctor Germán Gutiérrez? De una brutal irresponsabilidad y falta de sentido de futuro de parte de las autoridades, porque en primer lugar tuvieron 12 años para trabajar sobre los datos votados en el Censo de Población y Vivienda del 2012. Y luego, sobre esa base, preparar las eventualidades que podrían surgir en el Censo de Población y Vivienda 2021-2022, que terminaron siendo 2024. No se hizo nada. Ni se tomaron en cuenta los datos, ni se rectificaron, ni se trató de encarar y enfrentar el censo de este año. Vale decir, dejaron que las cosas pasen porque tienen que pasar. No les importó. Yo escuchaba antes lo que tú señalabas, que hace 40 años que la población de Chukisaca tiene dificultades en su crecimiento. Pero bueno, y eso debía haber sido motivo de alguna reflexión, de alguna acción de parte de Gobernación, Alcaldía y Universidad. Y sencillamente no hicieron nada. Los datos se los pasaron por las narices. Doctor Germán Gutiérrez, para el análisis sobre el Censo, puntualmente nos hemos ocupado sobre el límite interdepartamental Tarija, el departamento de Chukisaca, Tigüipa Estación, en la provincia de Luis Calvo, del departamento de Chukisaca. ¿Fue suficiente ese debate, doctor Germán Gutiérrez, o fue cuando las papas ya estaban quemando prácticamente? No, simplemente fueron un timbrazo de llamada de atención respecto a lo que en general sucede en Chukisaca. Tenemos gravísimas dificultades en cuanto a determinar las fronteras interdepartamentales e inclusive de carácter intermunicipal. No es el único espacio el que tú señalas, sino hay muchísimos otros más. Y que, insisto, las autoridades no tomaron ningún tipo de previsión, no tomaron ningún tipo de acción respecto a cómo deberían resolverse esos problemas. Y con una gravedad, querido Iván, que la venimos reclamando desde el tema, por ejemplo, de Incahuasi, la gobernación de Chukisaca y el departamento de Chukisaca no sientan soberanía sobre los espacios que corresponden a nuestro departamento. Es casi normal y natural que Santa Cruz otorgue carnet de identidad a poblaciones chukisaqueñas. Es casi natural que Tarija, o en su caso Santa Cruz, les den, por ejemplo, energía eléctrica a poblaciones nuestras. Esto nos parece muy bien, pero lo que no está bien es que a partir de ello hacen que haya un avance progresivo, paulatino y permanente de otros departamentos sobre nuestro territorio, y una vez que queremos efectuar los reclamos correspondientes, nos salen con estos datos que después son dañinos y perjudiciales. Esas tareas debían cumplirse por parte de las autoridades departamentales. O lo que en su momento sucedió con el tema Incahuasi, era más fácil que ingresen a los campos hidrocarburíferos por la zona de Santa Cruz y no por la zona de Chukisaca, cuando muy bien podían haberse abierto caminos, se podían haber hecho unas brechas correspondientes, no solamente por razones de defender la riqueza hidrocarburífera, sino porque básicamente esos ciudadanos, esos chukisaqueños, deben ser atendidos por parte de autoridades chukisaqueñas y no de otros departamentos. A nosotros nos parece el censo, los resultados, la planificación con estos resultados, súper importante, por eso volvemos y retomamos el tema, es muy importante. Doctor Germán Gutiérrez, bueno, se observó que no se haya contado de que no tengamos la cantidad que habíamos soñado o por lo menos planificado la cantidad de habitantes. Le pregunté aquí mismo a don Grover Cerrudo, el director del INE, le pregunté si alguna comunidad, algún municipio había observado de que no habían llegado, no les habían censado. Él dijo, no, no tengo ninguna reclamación, no tengo ninguna protesta, absolutamente de nada. Por lo tanto, el INE ha llegado a todo el departamento de Chukisaca. Estamos todavía observando los resultados del INE, doctor Germán Gutiérrez, por lo menos en el departamento de Chukisaca. Mira, no hay certidumbre, ese es el grave problema, de los datos votados por el Censo de Población y Vivienda. Y hace pocas horas atrás, en horas precedentes, dice que se habrían reunido varias autoridades y han validado técnicamente los datos del censo. Supuestamente ha ido gente de la gobernación, de la alcaldía y de la universidad. Yo soy miembro de la comunidad universitaria, que yo sepa, jamás nos han consultado ni preguntado nuestros criterios, pese a que hemos hecho eventos internos de gran significación e importancia sobre este tema. ¿Qué es lo que está faltando? Que nuestras autoridades representan los intereses locales y departamentales. Que no lleven solamente una opinión personal o que no lleven una opinión en función a sus intereses, de querer ser candidatos, de no tener dificultades, de acordar las cosas en beneficio sectorial o demasiado restringidos a sus ámbitos o entornos personales. Entonces, hay dificultades y repito, no tenemos una evaluación de lo que sucedió a partir del 2012 a la fecha. Ninguna. Ni la gobernación, ni la alcaldía y peor aún la universidad teniendo técnicos especializados para el EFE. Por eso mismo, había que efectuar las evaluaciones que correspondan y sobre la base de esas evaluaciones fijar algunos criterios y algunas propuestas que nos den alguna certidumbre. Mira, supongamos que es cierto el dato que sale en el INE, porque más allá de que sea cierto, hay diferencias y demás, hay cosas preocupantes que nos tienen que llamar la atención. Desde luego. Que en 12 años, en 12 años, Chiquisaca apenas haya crecido 19 mil habitantes, de 581 mil a 600 mil. Algo está pasando. Y ese algo que estaba pasando, ¿por qué no fue encarado, por qué no enfrentado por las autoridades en su debido momento? Nos estamos acostumbrando en Chiquisaca y en Sucre a llorar sobre la leche derramada y no a tener un sentido crítico de las cosas que están pasando en perspectiva de futuro. No se trata de forzar el que tengamos más o menos habitantes. No se trata de forzar que los datos favorezcan o no. Pero, por ejemplo, las autoridades, y se les dijo en su momento, recordarás tú, porque hicimos contigo, con tu programa, varios, pero varios eventos, que la definición de la asignación de recursos por el índice per cápita era ya obsoleto. No correspondía. Que deberíamos luchar, por ejemplo, la asignación de índices de pobreza y otros índices de compensación que eran necesarios. Porque el día de hoy, nuevamente, también lo dijimos, estamos repitiendo casi textualmente, recurriendo a Yuval Noah Harari, Chiquisaca está quedando en la intrescendencia. Somos intrescendentes en lo político, en lo social o en lo económico. Sí existen los chiquisaqueños, los sucrenses están ahí, pero a nivel nacional son intrescendentes y esto es muy grave. No es solamente una afirmación de decir son intrescendentes, sino eso genera mayores procesos de marginamiento, mayores procesos de aislamiento del departamento y de Sucre, respecto ni siquiera a los otros países, sino un aislamiento respecto a los otros departamentos en Bolivia. Doctor Germán Gutiérrez, lo que pasa es que hay demasiada tranquilidad sobre el salario que voy a cobrar, sobre el puesto que tengo, sobre la jerarquía que tengo, seguramente en una empresa o en una institución, o estoy muy conforme conduciendo mi taxi, o bueno, hemos entrado en una zona de absoluta tranquilidad y de confort y no nos preocupa el país, no nos preocupa el dato, no nos preocupa la planificación. No llegamos ni al 5% respecto al país, es por eso que usted debe insistir en lo intrascendente que es el departamento de Chuquisaca, 5% y bajando desde hace 40 años, primer elemento. Segundo elemento, la paz no está conforme con el censo, Cochabamba, por ejemplo, el alcalde Manfred Reyes Villa dice no voy a ir a ninguna reunión, Santa Cruz se mandó ya un paro de actividades de 24 horas, el departamento de Chuquisaca ha manifestado después de una reunión de instituciones de que no va, por lo menos proponen que no se redistribuya el dinero de la coparticipación, de momento, ¿será suficiente la posición de Chuquisaca que no es tan fuerte? No, no, es una estupidez, con respeto, por favor, es una estupidez. Mira, lo que debería haberse hecho antes, y todavía creo que podemos estar a tiempo el día de hoy con dificultades, porque vamos a tener que asumir algunos datos votados por el censo, por lo menos de manera provisoria y después de manera oficial, debemos haber hecho un pacto fiscal. Y el pacto fiscal ya determinar estas eventuales dificultades que estamos enfrentando el día de hoy. Porque el pacto fiscal, ¿qué es eso? Es un pacto de las regiones con el Estado. Oye, Estado, ¿sabes qué? Tenemos menos población, no hemos sido atendidos debidamente, no se han hecho las obras necesarias, estamos quedándonos aislados. ¿Qué hacemos? ¿Qué recursos nos van a asignar? Por un lado, ¿cómo vamos a asignar esos recursos internamente? Vamos a hacer la asignación per cápita, nos destruyan. Porque vamos a recibir por 600.000 habitantes. Claro. 19.000 más, es ridículo. Estamos en un casi, casi, está tu cubo hace 12 años. Nosotros no tenemos ningún tipo de trascendencia, pero no se trata de decir, hemos aumentado población como Santa Cruz, que Santa Cruz, cuidado, debería poner las barbas en remojo, dieron una idea de que hay que aumentar el número de población. Somos el principal departamento. Y no se dieron cuenta que aumentar el departamento les aumenta una presión de gente que va a exigir obras, que va a exigir trabajo, que va a exigir esto, que va a exigir lo otro, que se van a generar bolsones de pobreza. No crean que Santa Cruz no tiene bolsones de pobreza. Hay que preparar la migración de tal manera que el departamento tenga capacidad de resolver esa migración en términos más o menos favorables. No es nomás de decir, somos la principal población y por lo tanto, denos más platita y ganaremos un par de diputados o un diputado. ¿Y ese diputado a quién le quitamos a Chiquisac? Y querían que los apoyemos en sus movilizaciones por el censo. Era ridículo. Claro. Era ridículo. No pudimos cortarnos las venas para favorecer a Santa Cruz, por ejemplo. Perdón, adelante. Transplanto la pregunta, doctor Germán Gutiérrez. Bueno, si Santa Cruz es el principal departamento de Bolivia, absorbe mano de obra, trabajo, oportunidad, desarrollo, etcétera, si transportamos la pregunta hacia el departamento de Chiquisaca, veremos que la ciudad de Sucre es la que concentra la mayor cantidad de población, casi 300 mil habitantes, casi, no llegamos. Bueno, entonces, ¿cómo preparamos la migración? ¿Cómo preparamos que no haya bolsones de pobreza? Porque es exactamente lo mismo, presionados por Yamparaes, que es una población pobre, por un lado. Está también Poroma, o está el norte de Potosí, o está el cono sur de Cochabamba. ¿Cómo ve esa situación trasplantando la pregunta de Santa Cruz, doctor Germán Gutiérrez? Mira, voy a repetir esta frase tan horrible, tan horrible, porque es desagradable. Les dije, y lo dijimos contigo, Iván, Chiquisaca tiene una particularidad diferente a todos los departamentos. De los nueve departamentos, es el único departamento que tiene una sola ciudad. No tiene lo que podía denominarse de manera provisoria ciudades intermedias. El segundo espacio poblacional, aquí, corríjame, estaba en San Lucas. Está. Está. Pero no está en la población de San Lucas. No. Está separado entre Palacio Otámbro, San Lucas y demás. El segundo núcleo poblacional que son los treinta y tantos mil habitantes. Veintiséis mil. Mira tú, ¿no es cierto? Y aquí estamos en los trescientos mil. De doscientos, creo, cincuenta y seis mil o cincuenta y ocho mil hemos crecido a trescientos mil. Ahora, es la única ciudad que hay en el departamento. ¿Por qué son importantes las ciudades intermedias? Y eso debería haber hecho la gobernación desde hace doce años, consolidar las ciudades intermedias. Hacer que crezca Padilla, hacer que crezca Camargo, hacer que crezca Montegudo, hacer que crezca San Lux. En fin, hacer una planificación. Porque las ciudades intermedias contribuyen a frenar o más bien a ordenar la migración inter. ¿Por qué la gente sale de sus espacios territoriales? En busca de trabajo. Porque tiene hambre. Claro. Porque no tiene cómo desarrollarse en su espacio. Entonces, en vez de que estas ciudades intermedias que no existen contribuyan a ese propósito de recibir estas migraciones, toda la migración se nos vino a su... una migración pobre y que la recibimos sin planificación porque nadie planificó nada. Aquí no planifican nada. No planifican ni sus matrimonios las autoridades. y encima formamos a jóvenes profesionales más o menos, datos más, datos menos, cada universitario en la carrera nos cuesta cinco mil dólares. Unos dicen cinco mil, otros dicen siete mil. Formamos gastando esos recursos y el joven que es lo que hace como no encuentra pega en Sucre y se va. Se va a Santa Cruz, se va a La Paz, se va a donde sea. Entonces, por un lado, recibimos, somos receptores de una migración pobre y somos expulsores de jóvenes que se van en busca de trabajo a otros departamentos. Ni la universidad, ni la alcaldía, ni la gobernación tomaron previsiones de este drama porque alguien tiene que efectuar un proceso de planificación. Entonces, una sola ciudad que recibe la migración y encima, salvando Cochabamba que está ubicada, ubicado el departamento al centro de Bolivia, no tiene fronteras, nosotros tenemos una frontera de este tamañito que no sirve para maldita cosa con el Paraguay. El resto de los departamentos tienen fronteras VIPs, así sea hombre para el contrabando. Nosotros tenemos eso y no planificamos. Doctor, eso, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta y tomar y dictar políticas en la gobernación, en las alcaldías, en la universidad y con el gobierno central? También, hay un grado de responsabilidad, querido Iván, respecto a lo que está pasando, una responsabilidad interna. La última pregunta, doctor Germán Gutiérrez, desde el análisis, por favor, no me manda a preguntar a quien corresponde, pero, a ver, dentro del análisis, ¿qué hemos hecho con los recursos que vienen desde los años 80, 90, y los años 2000? Primero, el petróleo, después el gas como departamento productor. En cierto momento se dijo que el departamento de Chukisaca iba a ser el principal productor de gas, no lo fue, pero hemos recibido gran cantidad de recursos económicos por el petróleo y por el gas. Yo calculaba, no sé, unos 5 mil millones, tal vez más, 6 mil millones, tal vez un poco menos, no sé, pero, ¿de qué ha servido tanta cantidad de dinero si no hemos generado desarrollo como el departamento de Santa Cruz? Porque Santa Cruz también ha recibido dinero por el petróleo y también por el gas, ¿no? ¿Por qué no hemos generado desarrollo? Pregunta para el análisis, ¿no? Es nuestra culpa y un poco, salvando las distancias, los montos, las proporciones, nos parecemos a Tarija. Tarija, ¿qué manera de recibir recursos por la producción hidrocarburífera, querido Iván? Sí, Chorera. El día había declinado. Pero dime, ¿qué tienen? Nada. Nada. O tiene muy poco. ¿Nosotros qué tenemos? Eso sí, estamos peor. Nada. Podríamos haber construido, por ejemplo, carreteras. Se hicieron así a golpe de polas. Debíamos tener, por ejemplo, la doble vía a Potosí, que son 45 kilómetros hasta el puente. No es que vamos a hacer la carretera a Potosí más. No, no. En nuestro territorio. Deberíamos tener la doble vía a el camino a Cochabamba, superando la parte del meadero que es tan complicado. Pero a nadie se le ocurren estas cosas tan elementales. y ahora que la fábrica de cemento está liquidada ni siquiera vamos a necesitar tener carretera porque estamos liquidados. Y podríamos ofrecer una alternativa desde nuestro punto de vista a Santa Cruz porque hay que vincular intereses. No hay que hacernos los pobrecitos. Dame hermanito un pesito. A Santa Cruz ¿qué le ofrecemos? Una ruta alternativa que la tiene por el Chaparri que el Chaparri se corta cuando le da la gana al señor Evo Morales con 20 tipos ponen una tronca y listo cortado la economía o porque el ciliar se cae porque se va a seguir cayendo y nosotros tenemos la palizada aquí le es Sucre Ravelo Oruro el Charco. ¿Qué no les ofrecemos esas alternativas? Dime ¿qué le cuesta al gobernador negociar con el gobernador de Santa Cruz? ¿Qué le cuesta al alcalde de Sucre conversar con los alcaldes provinciales recorriendo hasta Santa Cruz? ¿Qué les cuesta hablar con los alcaldes? No vemos el país No vemos el país tú lo has dicho Doctor Germán Gutiérrez le agradezco muchísimo le mando un abrazo y seguiremos como decimos aquí conando sobre el censo y sobre los resultados No van a descansar de nosotros querido Iván esa es la única ventaja Un afectuoso abrazo Chao Iván